Vamos a las imágenes de un hombre armado con un bate de béisbol, acusado de intento de homicidio. Es el momento en el que un policía debe luchar por su vida frente a un Walmart del cajón, a ser atacado con el palo del béisbol y en manos de un criminal convicto con un largo historial de delitos, pero que fue liberado a principios de año. El oficial de la policía logró someterlo y el agresor se encuentra de nuevo tras las rejas.